Hola, buenos días. Estamos ante la presentación de Antonio Vesú como nuevo futbolista del Jerez Deportivo de Fútbol Club. Y bueno, en términos deportivos, bueno, es decir que Antonio Vesú es un futbolista que ya lo conocemos, que estuvo con nosotros cuando conseguimos la cesión el año pasado de Sanluqueño, y él vino, bueno, cedido. Este año terminó su cesión con nosotros. Yo pregunté en el Sanluqueño, pero contaban con él, evidentemente. Y bueno, a la vista está que, bueno, ha jugado un largo partido, 16 partidos, 14 titular con el Sanluqueño en segunda división B. Y bueno, un futbolista de buen manejo de balón, un todocampista, y bueno, la verdad es que tiene unas condiciones, tiene unas cualidades y un perfil idóneo para nuestro club, para nuestro equipo. Y bueno, a raíz de ahí también tengo que decir y reconocer que, bueno, desde que hemos empezado las conversaciones y, bueno, el club se puso en contacto con Antonio Vesú, mostró un ímpetu, un entusiasmo, una ilusión tremenda por venir. Y bueno, independientemente de la calidad futbolística y a las cualidades y a las condiciones que tiene como jugador, pues también hay que sumarle cuando una persona tiene tanta ilusión y pasión por venir a nuestro club, como también es de valorar. Le damos la bienvenida de nuevo. Él en los años que estuvo aquí, estuvo, en el año que estuvo aquí, súper feliz, súper contento. Él, evidentemente, se fue a su club, al cual pertenecía segunda división B. Pero bueno, sí, es verdad que siempre donde estábamos, excusa, palabras de él han sido de halago y de el ojo hacia nuestro club. Me consta y lo sé. Y bueno, a raíz de ahí, pues bueno, nuestro camino se ha vuelto a encontrar. Y súper contento, feliz, realizado de que, bueno, de que venga a trabajar con nosotros y que forme parte de nuestra plantilla y de nuestro club. Estamos contentos. En nombre de la familia Jerezista, cuando te damos la bienvenida y te trataremos como te mereces. Ya cuando me fui a segunda vez, es verdad que era un proyecto de segunda vez, ¿vale? Pero yo quería quedarme. Me gustaba mucho lo que era el club, por lo que viví, lo que vi. Y bueno, y nada, aquí he vuelto con toda ilusión del mundo, con muchas ganas de trabajar y de poder demostrar lo que realmente tengo dentro. Ya que la otra vez, por un caso o por otro, pues no pude demostrar todo lo que pude. Ahora vengo con mucha ilusión, con muchas ganas y con ganas de que el club vaya para arriba y ascende a segunda vez con este club. Bueno, yo con la aspiración que vengo es con ascender a segunda vez con este club y dar todo lo que tengo de mí. La otra vez, es verdad que tuve una circunstancia, unos problemas personales que me afectaron mucho, pero bueno, yo creo que tengo nivel y que quiero demostrarlo aquí. Porque para mí Jerez es un club grande. Desde el primer día que llegué lo sentí así y bueno, quiero demostrarlo. Bueno, yo como futbolista, ante todo, me defino con que tengo mucha calidad, tengo buena visión de juego y bueno, tengo que mejorar en muchas cosas, igual que todo el mundo, pero pienso que tengo un buen manejo de balón. Para mí, tercera división, lo que es en Jerez, nunca ha sido un paso atrás. La otra vez también lo dije. Yo vengo a bajar a tercera con Jerez para intentar subir a segunda vez, entonces para mí no es un paso para atrás. Sí, sí, he hablado con muchas, he hablado con Bello, con Marcelo, con Cazares, son amigos, que al fin y al cabo los compañeros se hacen amigos y vas hablando durante todo el año realmente. Bueno, José también lo tuve yo desde que era juvenil, lo tuve los tres años de juveniles, dos años de juveniles, lo tuve en ceño y ascendí con él en el Sanluqueño. A ver, lo conozco, me conoce, sé cómo trabaja y creo que me puede venir muy bien también lo que es el juego de José. Creo que puede ser, también el año pasado con Abel estuve muy bien. Son entrenadores en el aspecto muy parecido, trabajan muy bien, les gusta tener tacto con el balón y a mí me viene bien todo lo que quiera tener la pelota. Hombre, claro, se me quedó esa espinita porque yo venía a jugar el ascenso, vamos, yo venía con la cabeza de que este equipo iba a jugar ascenso, porque el equipo, el club estaba deseando de jugar un ascenso y ver la afición y el campo lleno, pero bueno, creo que es una nueva oportunidad, también muy complicado, una liga acabadito de ascender, ahora ya jugar un ascenso, es muy difícil. Y bueno, espero que este año se consiga el objetivo. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que este año vamos a hacer un buen equipo, el proyecto es ilusionante y yo pienso que vamos a play-off y vamos a intentar subir como sea. Bueno, realmente todavía no sé cómo van a quedar, cómo van a ser los grupos, pero bueno, nosotros tenemos que mirar lo nuestro, jugar partido a partido e intentar ganar y ya está, como sea los grupos y como quiera definir la liga. Bueno, todavía estamos esperando el protocolo de la federación, estamos un poco expensas de ello y bueno, todo está en consenso con todo, tanto el tema de fichaje y el día a día en el club, estamos siendo equipo dentro del club, estamos, pues bueno, entre todos, pues intentando tomar la mejor decisión en todos los sentidos y en este sentido, bueno, queremos empezar cuando verdaderamente se pueda, cuanto antes mejor y bueno, esta semana, de hecho, hoy tenemos una reunión importante para definir un poco el día del entrenamiento, como bueno, en equipo, con cuerpo técnico, con club y bueno, y definiendo un poco a ver cuándo la federación, si nos permite el tema de poder empezar, porque por lo visto han dicho que había que pasar un protocolo o unas normas, ¿no?, y que estén las fichas ya de alta, pues hoy vamos a intentar empezar a gestionar eso. Bueno, no paramos de trabajar, estamos en, como te he dicho antes, repito, estamos siendo un equipo en el cual todo se conciencia entre nosotros y bueno, estamos viendo ahí todas las posibilidades y bueno, trabajando mucho, eso sí es verdad, pero con tranquilidad, con calma, con meditándolo todo, trabajando todo en las decisiones y entre todo, bueno, intentar tomar la mejor decisión para el club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!